En el marco de los 81 años que está cumpliendo la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía de Pereira, este viernes habrá un conversatorio en el cuarto piso del Centro Cultural Luz y Tejada. El viernes 23 tendremos un conversatorio con un escritor manizaleño, con Manuel Fernando el Flaco Jiménez que nos presenta su novela Maní Salados. Esta es una novela controversial, muy interesante, donde se aborda un poco también la novela negra, donde se habla un poco también de la vida y la obra de una cantidad de personas que tuvieron que ver con el conflicto armado colombiano y que de alguna manera han resuelto su situación. Invitación muy cordial para todos, mañana 23 a partir de las 6 y 30 de la tarde en el salón de eventos del cuarto piso de la Secretaría de Cultura, la entrada es completamente gratuita. La invitación es para que todos los ciudadanos participen de este evento totalmente gratuito y con entrada libre a todo tipo de público.